Jóvenes cristianos, sale una vez al mes a recorrer las calles de la capital con el objetivo de brindar tiempo, tranquilidad y para compartir y hablar de Dios con los demás. Nuestra primera vez fue aquí en la sexta de la zona 1, la sexta avenida, y fue algo súper especial. ¿Por qué? Porque había muchas personas que pasaban y se quedaban viendo, no teníamos como que la idea de que eso iba a pasar. Fue un 31 de diciembre del 2014, creo que fue la mejor manera de cerrar nuestro año, y ya llevamos un poquito más de un año haciendo esto. Acompañando el corte de cabello, estos jóvenes emprendedores comparten con sus sencillos clientes una refacción, pues hay quienes no tienen que comer, incluso algunos han pasado días enteros con hambre. Con el transcurso de los minutos, las personas van tomando confianza, comen, platican y expresan sus sentimientos. Además, comparten sus historias, a veces testimonios llenos de tristeza, sufrimiento y arrepentimiento. Lo que nosotros queremos hacer es poderles inculcar algo más que un corte y poderles más adelante, no sé, darles un seguimiento y enseñarles algo, algún oficio para que ellos puedan salir de esto donde ellos están ahorita, ¿verdad? Que ellos puedan ganarse la vida dignamente, que ya no tengan que robar, que ya no tengan que pedir. Aunque ya son conocidos por jóvenes y adultos que han puesto su cabello y su fe en sus manos, hay quienes se cierran a recibir ayuda. Ir nosotros a la calle y poder hablarles a las personas, la verdad es que realmente es un poco difícil, porque muchas veces nos han incluso, no han querido recibir la comida, las personas nos insultan incluso, ¿verdad? Pero eso no los detiene. Su misión los motiva a que con un mensaje de esperanza y de fe, pueden hacer que muchos retomen su vida y salgan adelante sin importar su pasado. La inseguridad del país es un poco también alta, pero a pesar de eso, el amor por ellos, ¿verdad? Y es lo que nos ha hecho salir a las calles, como te digo, la zona de confort salir y de verdad al final es algo satisfactorio poder ver y ver caras felices, agradecidas de lo que les estamos haciendo, ¿verdad? En esta ocasión decidimos acompañar a Sergio y a Pedro. En la sexta avenida de la zona 1 encontramos a Luis Girón, un guatemalteco de 24 años originario de Alta Verapaz, que sin nada más que su ropa, pedía limosna, pues su sueño de tener una mejor calidad de vida en Estados Unidos se vio truncado. Yo iba pasando México y en el estado de Oaxaca, México, ahí me agarró la migración mexicana y me deportaron aquí a Guatemala, a Tecubumán, San Marcos. De ahí me fui para Chela, de Chela me vine para acá. Sergio le cortó el cabello y platicaron por un buen rato. Luis compartió con él que pedía limosna para reunir dinero y así poder viajar a Puerto Barrios y después ir a Petén para reunirse con su familia. Al terminar el corte, Pedro fue el encargado de orar por él, por su futuro y por su vida. Todos necesitamos de Dios porque sin él no somos nada. Él creó todo lo que vemos aquí. Sí, es porque el enemigo anda como león rugiente y se va subiendo a quien devorar. No somos perfectos porque nuestra mente siempre piensa mal, ¿verdad? Yo por eso le pido a Dios siempre cuando me apuesto. Y aquí, así como estoy ahorita, siempre le pido a él. Cambiar vidas es lo que quieren y sin duda están siendo guiados por el mejor, quien les ha dado un gran ejemplo que poco a poco los hace acercarse más a su objetivo. Es una satisfacción increíble porque uno muchas veces se encierra en que uno tiene muchos problemas. O sea, uno como joven a veces dice, ah, la gran, o sea, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y mientras que salís a la calle, ahí es donde está la verdadera realidad. Hay personas que en realidad están sufriendo, hay personas que en realidad tienen problemas. Entonces, cuando uno mira la situación de ellos, lo único que te queda decir es, Señor, gracias por permitirme estar donde estoy y permíteme ayudar a otras personas. A Barber Ministry o Ministerio de Barbería no solo se dedica a cortar el cabello y a hablar de Dios, también llevan ropa, zapatos y un kit de limpieza y higiene personal a los más necesitados. Ahora, estos jóvenes se dedican cada vez más al proyecto y en un futuro planean tener un lugar fijo para atender a sus clientes. Y ahora nos vamos a ir a Shanghái, China, donde las cámaras de seguridad de un restaurante captan la siguiente imagen. Sí, es el momento en que sin razón aparente este automóvil se estrella directamente contra la ventana de un restaurante, derribando a cuatro clientes que se encontraban sentados en una mesa. Lo que ocurre es que la mujer que estaba en el vehículo pisó por error el acelerador en lugar del freno cuando estaba estacionando su carro. Nadie, por fortuna, resultó herido de gravedad. Por la seguridad con la que este gato primero salta a una pequeña balsa y después salta al barco, se nota que no es la primera vez que lo hace. Esta es la imagen de YouTube que nosotros le mostramos este día. Nos da la impresión, bueno, de que tiene mucha experiencia y él, al parecer, no tiene miedo a caerse al agua. Lo sorprendente de la habilidad del felino ha captado ya la atención de miles de internautas que convierten, bueno, este video en uno de los más vistos durante la presente jornada. Y si usted tiene que compartir con nosotros imágenes, videos de YouTube o cualquier postal de nuestra Guatemala, ya sabe que lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Sin Reservas, Guatevisión. Esperamos esas colaboraciones. Regresamos después de la pausa. Y al cierre, la inserción laboral por la cual luchan discapacitados en el país recibe una nueva cara. Es la cara de estos dos personajes de San Cristóbal que día a día inspiran a quienes los conocen. Estamos ya de vuelta en Sin Reservas y continuamos este día. Esperamos que continuemos inspirándonos. Nuestras cámaras fueron cautivadas por el amor de un padre al llevar a su hijo todos los días al trabajo. Durante nueve años la rutina ha sido la misma. El hijo es cada vez mayor y el padre más fuerte. Vamos a conocer la historia detrás de la inserción social. Tal vez usted los ha visto por Ciudad San Cristóbal y se ha preguntado quién es un hijo. Con cuidado su padre le ayuda a bajar las gradas, mientras que su madre ya tiene preparada la lunchera y le da la bendición antes de ir a trabajar. ¿Pero a dónde? ¿Por qué? ¿Qué lo hace ser un hombre especial en todos los sentidos? Durante diez minutos de camino, el silencio se hace presente esperando con ansias llegar al trabajo. Orgulloso de llevar puesto el uniforme de McDonald's, se baja del carro con la ayuda de su padre y juntos caminan hacia la entrada. El mundo detrás de la puerta de su casa tiene muchas sonrisas y colores. Y está dispuesto a dar lo mejor de él en este nuevo día de trabajo. Este proyecto de McDonald's lo que hace es ayudarle a ese tipo de personas con esas diferentes habilidades de poder adaptarse y poder desarrollarse personalmente. Y financieramente creo que va más allá. De lejos su padre lo ve partir con alegría, pero al mismo tiempo se queda preocupado por los desmayos que le dan a causa de una enfermedad que empezó a manifestarse en él desde pequeño. La enfermedad de esparro más que todo es por un meningococo que le afectó sus meninges. O sea, ¿qué le podemos dar a ese nombre? Eso no hay. O sea, no hay un nombre, porque son unas cavidades que se le formaron en su cerebro. Y que fueron, como ya dije, afectadas por ese meningococo que le entró. Estuardo nació el 12 de mayo de 1974. Es el último y tercer hijo de la familia Passarelli Urrutia. Empezó a crecer y los síntomas de su padecimiento también. Le costaba caminar, pues tenía media parálisis en el cuerpo, lo que afectó su vista y sus extremidades. Ya ahora tiene atrofia muscular. Gracias a las atenciones y cuidados de sus padres, Estuardo ha logrado desarrollar ciertas habilidades, lo que le ha permitido vivir una vida feliz, fuera y dentro de su hogar. Decidimos, tenemos que estar junto con él. Y le gusta. Y entonces él duerme así viéndome la cara, ¿verdad? Y rezamos los dos y nos platicamos y todo. Pero él es feliz viendo su tele en su cuarto. Se pasa a la salita familiar. Come poco. Su vida sedentaria es monótona, digamos. O sea, somos nosotros su mundo. Ya, somos nosotros su mundo. Y como así lo tomamos en cuenta. Él es lo principal aquí en esta casa, lo principal es él. Él es nuestro ángel. A sus 42 años, lo último que ve al ir a descansar por las noches es el rostro de su madre, pues duerme a su lado por si él la necesita. Estuardo tiene adornado su cuarto con un personaje que encanta a los niños, Ronald McDonald. Todo lo que tenga que ver con esto es intocable y lo aprecia bastante, pues desde hace 10 años McDonald's le dio la oportunidad de ser parte de su equipo. Él siempre ha formado gran parte dentro de este grupo del restaurante. Se involucra en todas las actividades. Él, como todos los empleados de McDonald's, siempre está buscando la satisfacción del cliente, viendo que el cliente esté contento. Eso implica ver de que llega, que le abramos la puerta, de saludarlo, de darle la bienvenida, de la parte de limpieza. Entonces, él está involucrado en todo eso, igual que los demás compañeros. Con su salario, Estuardo apoya a sus padres con las medicinas que necesita para que no le den desmayos, que son ocasionados por emociones muy fuertes, algo que ha logrado controlar a lo largo de los años. Su nobleza, su esfuerzo y sus ganas de trabajar lo han hecho ser una persona muy querida por todos los que lo rodean. Porque él quiere ser igual que todos y yo trato de que él sea lo mejor. O sea, que él vea que él es igual a todos, que se siente igual que todos, más que todos. Porque ya lo ve trabajando, es su vida. Él está realizado de estar trabajando más bien, realizado. Pero sí, el muchacho es un ángel. Créanme que aquí en la casa, él es el ángel de la casa. Y el que nos ha mantenido unidos con mi esposa. Y el que ha mantenido esa armonía en toda la familia. Es el centro realmente de él. Él se lo merece, ¿verdad? Somos lo mejor que lo mejor. Somos el equipo para la organización. Día, día, minutos, dos minutos. Siempre para nosotros, siempre para nosotros, siempre para nosotros. ¡Oye, siempre! Somos lo mejor que lo mejor que lo mejor. ¡Gracias! La enfermedad que padece Estuardo es una infección grave de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal y que con medicamentos especiales puede ser tratada, más no tiene cura. Pero así entonces lo dejamos esta noche, inspirado por la acción de este padre y también su hijo, que a pesar de esas dificultades, luchan día a día. Esperamos que nos veamos nuevamente el miércoles. Mientras tanto, que descanse y pase una feliz noche. Mientras tanto, que descanse y pase una feliz noche.